Shadon Winchester, futbolista de 27 años internacional, con la selección de Trinidad y Tobago, ha muerto en un accidente de circulación en Gasparillo, Trinidad y Tobago, en el que el coche se incendió tras chocar contra un poste de luz en una salida de vía. En el terrible accidente de tráfico, también murieron otras tres personas, su novia y otros dos acompañantes. Los bomberos acudieron rápidamente al rescate, pero ninguno de los cuatro ocupantes del vehículo pudieron salvar la vida. ¡Suscríbete al canal!